La Tierra La Tierra es el lugar maravilloso donde vivimos, donde existen miles de formas de vida únicas en el universo, existiendo cientos de especies de plantas y animales. Al igual que cada uno de nosotros cuida su hogar, todos debemos contribuir en el cuidado de nuestro planeta. Hay que proteger y cuidar la Tierra para que todos los seres vivos podamos seguir disfrutando de nuestro maravilloso planeta. Cada 22 de abril se celebra en el mundo el Día Mundial de la Tierra, conmemoración realizada desde 1970 con el fin de crear conciencia sobre la importancia de proteger a la Tierra. Desde pequeños es importante enseñar la importancia de conservar el lugar y el planeta donde vivimos, que la buena salud de la Tierra depende mucho de nuestras actitudes frente al medio ambiente. Por ello debemos tomar medidas para cuidar nuestro planeta. Deja tu huella y salve el planeta. Una de las medidas más importantes para cuidar nuestro planeta Tierra es cuidar nuestro recurso más valioso, el agua. No debemos contaminar los ríos, océanos. Debemos utilizar el agua con responsabilidad. Si cuidamos nuestro planeta Tierra, éste cuidará de nosotros. Sembrar plantas contribuye en el cuidado de nuestro planeta Tierra. Se sabe que los árboles son los pulmones del planeta. Y al existir una deforestación masiva, éste se está quedando sin vida. Por eso debemos contribuir en el cuidado y sembrado de plantas. Cuando una persona siembra una planta, el planeta Tierra sonríe. Con el reciclaje evitamos que haya más residuos en nuestro planeta que puedan contaminar el agua de los ríos, mares y océanos, la Tierra y el oxígeno de la atmósfera. Con este recurso podremos reducir la contaminación global. Si enseñamos a cuidar el medio ambiente, enseñaremos a valorar la vida. Nuestra Tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedirnos nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarlo y protegerlo. Si amas tu vida, empieza por amarla de tu planeta.